La lista 15-22-15 los convoca a que este miércoles 19 de junio a las 7 de la tarde estén por el Club Democrático, porque ahí vamos a hacer el cierre de campaña nacional. Más adelante nosotros vamos a hacer el cierre de campaña departamental de la 15-22-15, pero ahora es el cierre de campaña nacional, por lo cual los estamos invitando. Nuestra lista 15-22-15 los invita a que puedan acompañar al Democrático este miércoles a las 7 de la tarde donde va a ser una jornada de integración, de confraternidad, donde vamos a estar con los otros grupos que también apoyan al doctor Ojeda. Así que una vez más la invitación para pasado mañana miércoles a las 7 de la tarde para que estén por el Democrático. Y ahora en esta instancia final, donde Ojeda parece favorito a ganar la interna del Partido Colorado. Sí, la verdad que todas las encuestas muestran que por lejos es el favorito a nivel del país. Realmente fue una buena elección que hicimos los dos, tanto él que nos eligió a nosotros, como nosotros a él. Así que realmente estamos muy contentos y muy conformes y contentos con la elección que ambos supimos hacer. Doctor, coméntenos, ¿cómo viene este camino en el marco de las recorridas, de dialogar con los vecinos, desarrollar mucha militancia ya prácticamente de cara al final de la campaña? Bueno, la verdad que bien. Día a día se nos suman más vecinos desde los diferentes sectores del departamento, queriendo tener su comité, las listas ya nos están pidiendo también en varios lados. Y también, sobre todo, escuchando la propuesta, porque Tacón en Vos es muy extenso y las necesidades varían de acuerdo a la región de nuestro Tacón en Vos. Doctor, ¿qué le aportás tú a la política? Además, ¿cuáles son tus propuestas para desarrollar este nuevo impulso o este nuevo camino dentro de lo que es este ámbito? Bueno, es una buena pregunta porque hay muchos que lo único que proponen es que el haber estado en el Parlamento o sentado en la silla, para mí eso no tiene ninguna validez. Lo que tiene validez es la capacidad de gestión, que la gestión es una gestión probada, demostrada, que sirve, que anduvo en los momentos más complejos, fue donde con pocos recursos se pudo hacer mucho y en eso me baso, en llevar una gestión eficaz y eficiente.